Música Bueno, soñé que estaba haciendo footing, ¿no? Estaba en los bosques de Palermo, yo venía corriendo, estaba haciendo re buen tiempo, re buen tiempo Y me cruzaba con mi viejo, venía a todo lo que da mi viejo y decía Papá, papá, y él venía rapidísimo, estaba en rollers mi viejo Envidia Porque le estaba corriendo tan bien, estaba como en mi lugar Porque yo correr, corro desde siempre, Jorge, desde siempre Envidia, celos y envidia Celos porque estaba mi papá ahí, envidia de que él siempre Yo sé que si él se hubiese puesto a correr, él correría mucho mejor que yo Miedo al compromiso Compromiso de lo de mi papá, ¿o lo decís? No, no, Jorge, lo decís por lo de la facultad Lo decís por lo de la facultad No, no pude, no Yo sé que habíamos hablado para anotarme, pero no Footing, ¿viste? Tengo 25K Estoy un buen tiempo pero tengo miedo y quiero concentrarme en una cosa La facultad no, Jorge, no Envidia al compromiso, celos al compromiso Celos al compromiso Agorrafobia Celos y agorrafobia Con compromiso y envidia Por lo de los espacios Agarro, fobia ¿Yo agarro fobia? Agarro fobia Sí Ah, por lo de mi papá que venía como Ah, está, me agarra, sí, yo agarro fobia todo el tiempo Sí, yo sé que Entonces agarro fobia como cuando lo veo a mi papá Porque me da envidia como que él venga corriendo Que está en mi lugar Como mi compromiso Porque cuando yo corro es mío eso Y con lo de la facultad era lo de los Culpa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!